Esto que te voy a explicar es elemental, ojo a esto, mira bien, si a ti te aparece una cantidad bajo una raíz cuadrada elevado al cuadrado, tu sabes que puedes eliminar la raíz con el cuadrado y nada más te queda el numerito de la parte adentro, te queda en este caso 2 y esta es la respuesta ahora que pasaría si aparte de un numerito bajo una raíz cuadrada también tiene otro numerito en la parte de afuera ojo a esto, porque es muy importante, cualquiera puede decir, ah elimino la raíz con el cuadrado y me va a quedar 2 por 5 me va a dar 10, no, este sería un procedimiento incorrecto, porque el cuadrado afecta 2 y a la raíz cuadrada de 5 entonces hazlo por separado para que no te compliques, 2 al cuadrado, eso es 4 4 se va a multiplicar con raíz cuadrada de 5 al cuadrado, ahora si ya puedes eliminar acá, eliminar acá y te va a quedar nada más 5 y 4 por 5, eso es 20 y esta es la respuesta, esto es elemental